¡Suscríbete! 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 De amor Y al reino doblará la paz El único que hizo fuera ya ¡De honor! De amor, de amor En el amor, en el 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 amor En el amor En el amor, en el amor En el amor, en el amor 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 Vamos allá Vamos allá ¡Para, hijo de puta! ¡Para, culo reto!